Bien, encontramos aquí en el gobierno regional al director de colegio, profesor Pedro Falcón. Bueno, sigue usted en las gestiones de buscar que se ponga operativo ya el Coliseo de San Luis Gonzaga. Sí, efectivamente. El día de hoy estoy acá tratando pues de que se hagan las entregas formadas documentarias del polideportivo para poder nosotros hacer uso de ellos con las formalidades de ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Te agradecería que hagas la pregunta a los amigos de infraestructura porque... ¿Hay ese problema? Hay ese problema en sí. ¿Se ha entrampado ahí? Parece que hay gran bonetón. Este escritorio no, que el otro escritorio sí, que el del otro escritorio más allá. Creo que acá los funcionarios más o menos medios le están haciendo quedar mal al presidente. Acá al señor presidente le indico que por favor ponga orden en la oficina de infraestructura y puedan cumplir por lo que corresponde. ¿Solo falta trámite administrativo? Eso es, falta esos trámites que hasta la fecha no se... En relación al tema educativo, se habla de que hay poca asistencia de alumnos los sábados en la recuperación de clases. Sí, hemos tenido ya que tenemos, asiste un 15 a 20% los sábados toda vez que nuestros jóvenes alumnos, muchos de ellos estudian, perdón, muchos de ellos trabajan los sábados y hemos reestructurado el horario que durante la semana de lunes a viernes le hemos acondicionado una hora pedagógica al turno mañana. Antes entraban 7 y 40, ahora están entrando 7 y 10 y los de la tarde salían 6 y 40 y van a salir 6 y 10 para que no hagan gastos sin necesidad de movilidad y puedan cumplir las funciones de sus hogares y ellos que trabajan puedan cumplir con sus trabajos. No queremos que esta recuperación de clases sea un perjuicio para los muchachos, queremos que se sacrificamos nosotros de lunes a viernes para poder cumplir con la meta establecida de recuperar las 1.200 horas solicitadas por el Ministerio de Educación. El sábado entonces no hay clase ya? No, este sábado no hay clase. ¿Ya no hay sábado? Ya no, estamos trabajando de 7 y de la mañana de 7 y 10 hasta las 7 y 10 de la noche. Bueno, el otro tema, el tema de infraestructura, los otros ambientes construidos bajo la unidad del Ministerio de Educación, ¿qué pasa? ¿Por qué no se termina también? No, eso sí ya está en conclusión, está dentro del plazo establecido. Más bien yo quiero aprovechar tus cámaras para agradecer al municipio. El día de ayer se han empezado las obras, el techado con estructura metálica y techo de policarbonato, se han empezado las obras en San Luis. Te invito para que hagas unas tomas, creo que es una obra que va a beneficiar a todos nuestros alumnos. Es techado de 1.600 metros cuadrados, de estructura metálica, de un monto de inversión de 268.000 soles. Esta obra ha sido producto de la participación del colegio y sobre todo de la PAFA en el presupuesto participativo. Creo, y esto que sirva a los demás directores, a los demás colegios, para que se organizen y sean parte del presupuesto participativo para que puedan conseguir obras.